Las características, no, es la característica común de las personas más felices del planeta, que son agradecidas. El agradecimiento es la mejor terapia que pueda haber, porque siempre que estés agradeciendo algo, es imposible que te quejes. Para ser agradecido hay que entrenar, y lo que hay que entrenar es a tener los ojos muy abiertos. Pasar por recoletos o por el prado y decir, qué bonitos jardines, qué bonita han dejado la fachada de él, qué chulada como han dejado él, qué bonito está el atardecer de hoy. Nos maravillamos a diario por la vida. Sois conscientes de que el que esté latiendo mi corazón cien mil veces al día es la leche. Que haya el cariño que hay entre muchos de vosotros, eso es un milagro. Que nos emocionemos, eso es un milagro. Por favor, ser agradecidos y decirlo. Que no haga falta que tengamos problemas familiares graves para valorar que tener una familia con sus discusiones y sus desacuerdos. Pero es una pasada, que te esperen en casa, que tengas a alguien que te quiere. Por favor. De que la gratitud, si se entrena, veis motivos para estar agradecidos constantemente. Gracias. 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 Gracias.